Este domingo 7 de mayo, desde las 10 de la mañana, los vecinos de San Vito en Cotobrus tienen una cita en el parque para pasar un rato muy agradable de la mano con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Una serie de actividades que buscan compartir con la familia y que al mismo tiempo las personas que asistan se lleven consejos importantes para evitar situaciones de riesgo. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la Estación de Bomberos de San Vito les invita este domingo 7 de mayo a la actividad Domingo en el Parque, la cual se va a realizar en la Iglesia Católica de San Vito, desde las 10 am hasta las 2 pm. Acompáñanos a compartir consejos de prevención y disfrutar de las actividades para toda la familia. Esto es parte de una gira que está realizando el Cuerpo de Bomberos. El pasado fin de semana estuvieron en Buenos Aires.